Durante como 10 días con una filtración que primero empezó publicando Infobae, pero después hizo varias tapas Clarín y luego varios otros medios, nos estuvieron hablando de las irregularidades en los planes de empleo. Concretamente en el programa Potenciar Trabajo, que es el programa más masivo, que hoy atiende a un millón doscientas y pico de mil personas, con 30 lucas, que la verdad es una miseria, no alcanza ni por las tapas, no alcanza para cubrir siquiera la canasta básica de alimentos para dos personas, ya no para una familia. Bueno, ese plan Potenciar Trabajo es el que sostiene a toda esa cantidad de gente, no solo al millón, casi millón trescientos mil beneficiarios que hay, que es un número récord, sino a buena parte de sus familias. Y claro, la contraprestación que hacen a cambio de ese programa social, por lo general es desestimada por los medios de comunicación, es ninguneada, no es mencionada. Se instaló la idea de que es cobrar sin laburar. Y la verdad que no es así. Hay un montón de emprendimientos productivos en los cuales trabaja gente que cobra este plan, este programa, y que hace bien a su propio barrio. Les contaba yo la semana pasada, a partir de un video que vi de César González sobre el trabajo del FOB, el Frente de Organizaciones de Base, que de repente ahí tienen una huerta de la cual sacan plantines de carnosas, de suculentas, digo, para vender en otros barrios a la gente que quiere tener suculentas en su jardín. Otra huerta que hace frutas, hortalizas para complementar la alimentación de las familias en los barrios pobres. Hay un montón de gente que labura de juntar basura en los barrios pobres, que no pasa el camión de basura para llevarse la basura, ni tampoco el barrendero, cosa que tenemos los clase medieros como costumbre, pero que en realidad es un lujo tremendo, que pase un chabón por la vereda de tu casa y limpie la canaleta, el cordón cuneta y la calle en donde vivís. Bueno, eso hay mucha gente que no lo tiene y que lo tiene a medias, aunque sea una vez por semana o de vez en cuando, gracias a estos programas. Bueno, hay además una manía de medirle todo el tiempo el bolsillo al pobre y de mirarle el ingreso, que la verdad a mí me resulta francamente asquerosa. Pero en esos 10 días de filtraciones sobre el potenciar trabajo, eso llegó a un paroxismo ya inédito, porque publicaron primero que la AFIP había detectado más de 250.000 beneficiarios del potenciar trabajo que declararon impuestos a los bienes personales y compraron dólares. Eso fue la noticia inicial. Después salió otra, esa fue en Infobay, después salió otra en Clarín que decía lo siguiente, prepagas dólares y autos cero kilómetro, las irregularidades que detectó la justicia en los beneficiarios de planes sociales. Hubo otros medios más pequeños, portalcitos, como Urgente 24, que directamente publicaron títulos sobre planeros con OSDE. Así nomás, planeros con OSDE. Hay infinidad de notas en la historia de los programas sociales sobre muertos que los cobran, pero volvieron ahora a caballo de este informe de la AFIP y entonces salieron un montón de portales también menos conocidos notas sobre esto, sobre muertos que cobraban planes. Todo en base a ese informe de la AFIP que nadie había visto, pero que todos citaban escandalizados. Bueno, todo esto fue desmentido acá la semana pasada por la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que habló con Reinaldo, pero a la cual cuando desmintió esas notas nadie le dio bola. Dijo Victoria Tolosa Paz lo que realmente ocurrió, que es que apenas un puñado de las personas que cobran ese plan potenciar trabajo accedieron al mercado cambiario y por razones absolutamente ajenas a la compra de dólares para atesoramiento. Por ejemplo, Victoria Tolosa Paz reveló que en realidad no fueron 35.000 beneficiarios del potenciar los que aparecieron con compras de dólares a nombre suyo, sino 430 en los últimos seis meses. Repito, no 35.000 como decía el título falso, de la noticia falsa que circuló por todos lados, sino 430 en los últimos meses. De esos, solamente 23 hicieron compras de dólares de más de 100. El resto tiene acumulado en seis meses menos de 70. O sea que pagó Netflix o pagó algún servicio de estos que se facturan en dólares, no sé, Spotify o algún otro, con la tarjeta de crédito y por eso figuró entre los que accedían al mercado cambiario. Bueno, obviamente la desmentida de Tolosa Paz acá con Rey y en la conferencia de prensa que dio después, no salió en ninguna parte. Todo esto que está desmentido, que fue falso, los títulos acusando a los beneficiarios de programas sociales de robarnos, básicamente, porque eso es lo que hicieron los medios, acusarlos de robarnos a quienes contribuimos con el Estado Nacional, era falso. Lo curioso es que habían salido los datos al mismo tiempo en todos los medios más críticos del gobierno, justo cuando cambiaba el ministro del área. Entonces uno podía decir, ¿esto de dónde salió? Porque es muy habitual que el gobierno opere con los medios que le son críticos cuando se trata de una rencilla entre funcionarios. Entonces ahí uno se pone a mirar y ve que la AFIP la conduce un kirchnerista como Carlos Castañeto, que a su vez fue el número dos de Alicia Kirchner durante mucho tiempo. O sea que está al tanto de los programas sociales, porque fue el número dos de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social. Que además él tiene sus rencillas, como las tiene Alicia Kirchner con los movimientos sociales que manejan la mayor cantidad de planes. Básicamente el movimiento Evita, Emilio Pérsico, el número dos de ese ministerio, que ahora ocupa Victoria Torosa Paz. A su vez, Juanchi Zabaleta, el ministro que salió, que lo echaron de ahí, básicamente porque no pudo establecer una interlocución con ninguno de los movimientos, y porque se quería volver a Urlingham a tratar de ser intendente de vuelta antes de que se caiga todo abajo. Bueno, a Zabaleta no le cae bien el Evita, a pesar de que es albertista, y tampoco le cae bien el kirchnerismo. Y Zabaleta tampoco se quiere tanto con Victoria Torosa Paz, a pesar de que son los dos albertistas. Entonces, como están peleados todos contra todos, uno no podía terminar de discernir de dónde salía la operación. La verdad que podía venir de cualquier lado, porque están todos los bandos peleados, pero lo concreto es que el informe, tal como se redactó, quedó tan confuso como para prestarse a esas malas interpretaciones. El que publicó completo el informe, que accedió completo al informe y publicó los detalles que importan para desenmascarar esta mentira, es un portal que se titula El Grito del Sur. Un portal donde escribe Laura Vales, que es una colega muy valiosa, escribió durante muchísimo tiempo sobre movimientos sociales en Página 12, que fue muchas veces muy censurada también en distintos episodios, y que pudo ver ese famoso entrecruzamiento de datos de AFIP que no aparecía publicado en las notas, y que, bueno, como digo, se prestó a esa confusión. Obviamente, si 250.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo hicieran una declaración de bienes personales, sería un escándalo, porque el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a la riqueza, es algo que paga apenas un millón de contribuyentes. Apenas un millón de contribuyentes tienen un patrimonio suficiente como para estar alcanzados por el impuesto a los bienes personales. Cosa que a mí me parece mal, me parece que deberían ser más, o que deberíamos ser más, en todo caso, los que paguemos impuesto a los bienes personales. Pero claro, si 250.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo estaban en esa élite, era obvio que estaba todo recontra mal diagramado y recontra mal repartido. Por eso, cuando yo vi las primeras de estas notas operadas, dije, che, ¿qué onda? ¿Quién le está pasando factura a quién? Bueno, lo concreto es que, más allá de la factura que se hayan pasado, los que volvieron a quedar señalados y estigmatizados con una noticia falsa, son los pobres tipos y pobres minas, sobre todo pobres minas, que muchas beneficiarios son mujeres, mayoría son mujeres y mayoría sostienen hogares, pobres tipos y pobres minas que ganan 30 lucas por mes para hacer lo que el Estado se niega a hacer en sus barrios. O sea, a limpiar las calles, a garantizar el alimento, a repartir ese alimento, que también es una tarea en tiempos de crisis que ellos tienen que encarar y que no reciben asistencia otra que esta para hacer. Y la verdad, es gente que está siendo violentada de distintas maneras y no necesita que la violente, además, un medio poderoso para ponerle a la sociedad en contra. Los diarios también hablaron de vehículos cero kilómetro que tenían supuestamente los Potenciar Trabajo. ¿Sabés qué eran? Eran motitos para laburar. Un par de motitos para laburar que se compraron algunos de los beneficiarios justamente para salir de la lógica del asistencialismo y poder, de algún modo, hacer su guita y salir adelante. En esta época, todo lo que es emociones personales y creencias se imponen claramente sobre lo cierto, sobre la verdad, que es lo que antes buscábamos los periodistas. Pero hay una intención detrás de esto. Y perdónenme, no la quiero, Víctor, no digo que sean solamente los medios. Es todo un dispositivo de poder que quiere que nos envenenemos los que tenemos un poquitito más con los que tienen un poquitito menos para ellos imponer su lógica de mierda a nuestra sociedad. Son los mismos que necesitan que nos odiemos todo el tiempo y que por eso agitan trolls en las redes sociales para que estemos todos envenenados, embroncados, los chotos y que de verdad solamente nos importe el resentimiento del otro que en un momento tirante para todos tiene alguito que nos parece es injusto que tenga. Bueno, los que de verdad acumularon un montón en todo este periodo que nos puso tan nerviosos de la pandemia, de la pospandemia, ahora de la crisis, de la inflación récord y demás, es una elite de la población que ni siquiera es el millón que pagan impuestos a los bienes personales. Es una elite mucho menor. Los 15.000 que pagaron el impuesto a las grandes fortunas y que en algunos casos presentaron amparos para no garparlo, aunque era una alícuota muy menor de patrimonios muy subvaluados por valores fiscales y por reglas que les permiten evadir de miles de maneras. Esos son los que quieren que vos veas choriplaneros por todos lados. Que vos te agarres bronca con el que te pide una moneda en el semáforo si estás manejando un auto o con el que te vende algo si estás arriba del bondi en vez de empatizar con esa persona o con el que te pide o con el que te da en caso de que vos seas el que pide para construir una sociedad mejor entre todos. Esos son los que te quieren envenenar no solamente de los medios, insisto, en muchos casos desde las altas esferas del poder donde se cruzan estas internas, todos ellos lo que quieren es que veas choriplaneros fantasma.